Bienvenidos a mi canal, soy Mariana y hoy les enseño a hacer germinados. Bueno, como les comentaba, hoy les voy a estar enseñando a hacer los germinados. Yo acá tengo garbanzos, como les mostré en el otro video, como les comenté en el otro video, tienen muy buenas propiedades, siempre hay que hacerlos así, germinados, para evitar tener gases, para digerirlos mejor, para poder absorber la mayor proteína posible y además tardan muy poquito tiempo en hacerse. Yo acabo de terminar de cocinar, acá tengo porotos negros o frijoles negros, los puse 10 minutos y después lo desenchufé, 3 minutos, perdón, y después lo desenchufé y lo dejo 3 minutos, que baje y ya quedan cocinados, que los voy a mostrar después. También les voy a mostrar lo de las lentejas y, bueno, los garbanzos, quería que los vean así como quedan, todavía no están, no los cociné, no están cocidos, así que sí, así van a ser cruz. Bueno, así que empecemos. Bueno, día número 1, yo los pongo en un bol, pongo media taza de lentejas, lo que tengo para mostrarles, una de porotos o frijoles negros y dos de garbanzos. Los pongo, como les digo, en bol de vidrio y los enjuago primero, ¿sí? Los enjuago un poquito hasta que queden húmedos, pero eso no importa, o sea, la idea es que es enjuagarlos y sacarle la mugre. Y le vamos a poner agua de esta manera, que queden bien cubiertos, porque el agua va a ser absorbida, entonces ellos van a crecer. Así que sí o sí los dejamos así y yo los voy a tapar y los dejo así toda la noche. Toda la noche, como pueden ver aquí. Y no sé por qué los levantan. Bueno, seguimos y los tapo acá. Bueno, día número 2. Sería en realidad la mañana, yo lo que voy a hacer es enjuagarlos y acá va a empezar el proceso de brote, como ya van a ver. Entonces, los colé y los enjuagué y eso es todo lo que hacemos. Los dejamos un ratito en el colador, que se vaya todo el agua, la idea es que queden húmedos siempre. Yo a veces lo hago eso de nuevo a la noche, esto como les dije a la mañana, lo vuelvo a hacer a la noche solamente para asegurarme de que estén humedecidos. Si hace mucho calor, se van a secar más rápido. Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces asegúrense de que siempre estén húmedos. No les pongan agua, solamente húmedos. Así los dejé, secan un ratito y los volví a enjuagar. Bueno, acá estamos en ya, vamos por el día número 3. Lo mismo que les dije, lo hago por la noche y a la mañana los enjuago. Y estos son los borotos. Los garbanzos ya tienen un poquito de brotes, pero mi cámara no lo quiere tomar. Como pueden ver, y siempre nos aseguramos de que estén bien humedecidos. Las lentejas también, ya como que están sacando brotecito. Las lentejas son las más rápidas en sacar brotes, que eso es lo que más me gusta. Y los tapamos. Y una vez más, los vamos a dejar toda la noche. Y al otro día, miren lo que es esto. Miren lo que son las lentejas. Divinas mis lentejitas. Y no tardan después nada en cocinarse, que me encanta. Bueno, este es el último día. Miren, acá esto es media taza, para que vean todo lo que ha crecido. Media taza de lentejas y se hizo casi que el triple, yo podría decir. Los brotes están preciosos con esto. A mí no me gusta comerlos crudos, así que yo los cocino unos minutos en agua. Y no pasa nada, quedan espectaculares. Solamente hay que probarlos, para que no se te desarmen. Los porotos también tienen sus brotes ya. Si no muchos lo tienen, los podés dejar un día más. Pero si vos los querés así, así están bárbaros. Y por último, los garbanzos. Mis favoritos. Los garbanzos, miren qué belleza. Lo que son. Yo con esto hago hummus. Bueno, esto es una taza y claramente se hicieron mucho más. Y un montón de cosas más, les voy a mostrar después recetas. Con esto hice los garbanzos, la otra vez, el vegatuna. Y bueno, esto es todo. Y acá es cuando los cocino, los pongo así. De esta manera, el agua así. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Gracias por pasar y verse todo el videíto. Cualquier duda que tengan, me lo escriben abajo en los comentarios. En la cajita de descripción les voy a dejar las medidas del agua y las legumbres que estoy utilizando. Y próximamente les voy a traer una receta con los legumbres. Nos vemos en un próximo video. ¡Chau!